La prórroga por 10 años más de la ley 1448 o ley de víctimas quedó a un solo debate de ser aprobada en el Senado de la República. Hago pública mi voluntad y mi decisión y lo propongo de esa manera para que de común acuerdo podamos radicar en una semana, trabajando intensamente este fin de semana, otro proyecto de ley que recoja la solución jurídica al problema que está descrito en la sentencia C-330. Ante su inminente aprobación, la ley de víctimas que hoy rige hasta julio de 2021 quedaría vigente hasta el año 2031, en reconocimiento, según los senadores, a las más de 9.041.303 víctimas de la guerrilla, grupos paramilitares y agentes del Estado, que en los últimos años han sido objeto de restitución de tierras y reparación integral. Celebramos, y hablo a nombre de Angélica y mío, celebramos que se llegue a este acuerdo y nosotros lo apoyamos y lo acompañamos de manera resuelta y entusiasta. Esta iniciativa pasa ahora a debate en plenario en el Congreso de la República. Será discutida la próxima semana y buscará refrendar la actual ley por una década más. Y vámonos con un mensaje poderoso. Este país recibiría espectacularmente ese mensaje de que en algunos puntos, a pesar de nuestras muy fuertes diferencias, podemos hacer algo juntos. De manera que de verdad valoro esto. Registro de la Unidad para las Víctimas en Colombia asegura que el total de afectados han sido indemnizadas 1.073.871 personas por 7,3 billones y se ha acompañado el retorno de 41.404 familias a sus fincas y parcelas.